Buenos días, compañeros, y Alberto Chambi, del norte de Potosí, está con 1.191 votos. Seguidamente, nuestro hermano Sujito Sakaka, con 604 votos. Seguidamente, nuestro hermano Omar Pérez, estamos con 56 votos. Seguidamente, está nuestro hermano Augusto, con 4 votos. Queridos hermanos, hermanos, esos son los resultados. La democracia se respeta, y la unidad del comportamiento, desde aquí debemos trabajar todos juntos con nuestro ganador Alberto Chambi. Hermanos, hermanos, le voy a celebrar a la ministra. Gracias por esta democracia, y el que nos ha ayudado, y cumplen mucho, hermano. Gracias, hermanos, hasta la democracia triunfada. Hermanos, hasta la cuna, firmanquichos hermanos, y caen los soldados, respetan chicos los días. Hasta la victoria, hermanos. ¡Jaguetan el instrumento Maxi PSP! ¡Sí! ¡Jaguetan el instrumento Maxi PSP! ¡Jaguetan la unidad de las cuatro regiones! ¡Jaguetan! ¡Gracias hermanos! ¡Hasta la victoria, hermanos! ¡Jalé a nuestro candidato de Gilberto, hermanos! ¡Jalé a la! ¡Jalé a nuestro candidato de Gilberto, hermanos! 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 ¡Jalé a nuestro candidato de Gilberto, hermanos!